Marsh se entristece al ver que la vida de Homero corre peligro por comer tanto, justo cuando Homero tropieza y muere al que haré por las escaleras, aunque el profesor Fink logra clonar su mente, pero Homero vuelve a morir, una y otra y otra vez. Así que después de 30 años, 76 muertes y 76 intentos de mod por levantarse a Marsh, Homero y Marsh se separan, volviéndose un salva pantallas, mientras que Lisa está casada con Miehaus en una relación innecesaria donde ni se hablan, hasta que un día, cuando trabajaba en un comedor alimentando zombies con cerebros artificiales, uno de ellos muerde a Miehaus, convirtiéndose en zombie, pero volviéndose mucho más valiente, enfrentándose a unos pandilleros y comiéndose sus cerebros con gorrito y todo, haciendo que Lisa se enamore de él, mejorando su relación al igual que Homero y Marsh, que vuelven a estar juntos después de Homero se vuelve un robot de limpieza, dejándonos un hermoso mensaje, Lisa prefiere a Miehaus muerto. Ay, no, ¿vas a hacerlo de nuevo?